no vale esto está bellísimo hermosísimo mira que el polígono cree que iba a presentarse por mccartney porque de las cuatro de la mañana están haciendo colas yo creo que cuando vino gonzan rosa yo lo puse en el twitter ni gonzan rosa y nero mayden y señores y lo que está la gente cantando si va que te pareció pronunció fue rápido me voy a poner en mi cola y tengo mi carnet de la patria listo todo listo bueno mango te felicito por todo lo que has hecho por ahorita lo que viene es bueno el miércoles vamos a meter los cuadros otra vez en la asamblea eso sí es rock and roll